Fue presentado el proyecto La Escombrera, considerada la fosa común más grande del mundo en una zona urbana. Además, a esta hora se conocen los detalles de las alteraciones de orden público sufrido a la altura de Yarumal, en la vía a la costa atlántica. Detalles a la una de la tarde por Teleantioquia, en hora 13 noticias, cubrimiento total.